Bueno, cambio de batería de cámara y continuamos. Me gustaría que se grabara entera, 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 entera. ¿Eh? Llega. Sí, y hay leña también. ¡Uy, uy, uy, uy! La zona guapa, lo que hago que hay aquí, es que esto está guapísimo. Es una gozada. Llevo la cámara alta, para que más o menos se vea un poco más de paisaje, porque aquí la muela no merece la pena. Con el ciclo se está en la gloria, ¿eh? Sol, amigos, sol. Hermanos, sol. Hermanos. 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 ¿Es por la derecha? Puede ser, ¿no? Sí. Íbamos relajados, despacito. Agustico, flipando. El ciclo se está en la pila. Todas las sombras. ¿No? No. 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 Solo. Oh, no. 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 No, no. el sol y sombra que nos queda bien la rambla los contrastes el sol y el sol La puesta, creo, la de las patinas Yo creo que hemos hecho el zunerí, se me ha olvidado Se me ha olvidado el zunerí, no me hagan más Se me ha dado una miel, pero está guapo Yo creo que después de esta recurva Está el coche oxidado, anda que no queda Queda, 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 se ha visto ya una recurva Ahí he visto un perro, zorro o algo, la pisco Se ha metido la derecha antes de la piedra esa Si es un zorro ya no lo vemos Si es un perro, pues lo mismo trae San Paraíso Bueno, se supone que no pueden, es una época de gas No, no hay cultivo, hay Era un zorro en una cría Y tenía pinta de algo de eso En el video yo creo que se le da porque estaba en el quinto esta laña de Roburna que una que no le metió Yo creo que todavía queda un caminco El coche se da obvia zona de parada El coche se da obvia zona de parada, cambio corto y revisión de batería El coche se da obvia zona de parada El coche se da obvia zona de parada El coche se da obvia zona de parada Yo creo que ya si, después de esta recurva ya estamos en el coche Es un parada de parada Es un parada más fácil Es un parada más fácil Y ya está El coche y es ¡Vamos a un café! ¡Vamos a volver! ¡Qué guado! ¡Holís! ¡Oh, la llena!